Punto número 3, las cosas que estudian los científicos naturales son directamente observables en el mundo exterior, por tanto una piedra o un compuesto químico o una molécula las podemos observar con más o menos dificultad, o una galaxia, fíjense ustedes como es el universo, incluso, miramos ahí fuera y lo vemos todo plagado de estrellas, pero si nos aproximamos más con un telescopio más potente, descubrimos que la mitad son galaxias, como la Vía Láctea que tiene 150.000 millones de estrellas, ¿se dan ustedes cuenta de dónde estamos metidos? ¿O qué insignificantes somos? Podemos observar esos fenómenos que son cosas del mundo exterior, o con un laboratorio, o podemos hacer la disección de un cadáver, o podemos analizar una planta, las cosas del mundo exterior que son objeto de investigación de las ciencias naturales son directamente observables, con más o menos dificultades, a lo mejor hay que utilizar un potentísimo telescopio o un experimento de laboratorio o un acelerador lineal como el que acaba de inaugurarse en Suiza para chocar dos partículas y ver qué pasa con la antimateria, pero son directamente observables en el mundo exterior. Mientras que yo les pregunto, ¿alguien ha visto alguna vez alguna idea? A ver, una idea, coño una idea ahí, voy a cogerla, ¡ay que se me escapa la idea! ¿Alguien ha visto alguna vez alguna idea? El objeto de investigación de las ciencias sociales, que son las ideas, no se pueden observar en el mundo exterior, tan solo cabe interpretarlas en su contexto histórico, en sus coordenadas históricas y geográficas determinadas, y además, si se dispone de una teoría previa que permita tal interpretación. Y de hecho, todo el esfuerzo del científico social consiste, en su vertiente de historiador, hablaremos sobre la historia, en esta clase y la que viene de método, en interpretar ideas que no son observables directamente, pero que en función de un bagaje teórico del que disponemos previamente, nos permite interpretar lo que otros hacen. Bien, vamos a ver, supongamos un acto de compra-venta, entramos en una farmacia a comprar un cosmético, supongamos que es la primera vez que observan ese acto unos extraterrestres recién llegados, están, acaban de llegar a la velocidad de la luz, y entonces, por algún procedimiento están viendo ese acto, no tienen ninguna, no saben nada del género humano, ni tienen ningún conocimiento previo. Entonces, ¿qué es lo que van reflejando? Van reflejando lo que pueden ver como entes observables del mundo exterior, con la perspectiva de un científico natural. Entonces dicen, oye, aquí va un compuesto de carbono, con un movimiento, y mueve un bastidor, de compuesto de plástico, con una cosa de cristal, y se ha oído, ¡tling-long!, no sabemos qué es, una campana, y entra el organismo de carbono hasta otro bastidor de plástico, cosa extrañísima. Resulta que sale otro órgano de carbono, y empieza a emitir sonidos guturales, y el otro le contesta sonidos guturales. Se vuelve a mover, se mueve hacia atrás, y saca un tarro de cristal con un compuesto químico muy complicado, que hemos analizado desde arriba, y se lo da. Y esto ya es el acabose. El otro órgano de carbono entrega un trozo de celulosa con tinta, y se va, y se mueve hacia el otro lado. No ha entendido nada, lo ha observado, en términos de lo directamente observable desde fuera, con la perspectiva de un científico natural, no ha entendido nada. En cambio, si somos seres humanos y disponemos de una teoría previa, somos capaces de interpretar esto que el extraterrestre ha llegado, y ha descrito de una forma tan extraña y prosaica para nosotros, como un acto de compra-venta. Es decir, que ha llegado un ser humano, que es un ser que actúa, que tiene fines, y resulta que valora el encontrarse más guapa mañana. Para lo cual entra en una farmacia, que conceptualmente sabemos qué es, y sale el dependiente o la dependienta. Hablan sobre los diferentes productos, y le entrega un cosmético y el otro paga con dinero. El dinero es dinero, no en función de su compuesto intrínseco, sino en función de que las partes que participan en el proceso de cooperación social, piensen que es un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Con independencia de que se plasme en un papel, en oro, en cabezas de ganado, etc. Ya lo veremos en su momento. Claro, para poder entender lo que hacen los seres humanos en el mundo de la sociedad, necesitamos un esquema teórico interpretativo previo, que nos permita interpretar las ideas, que es la única manera con que podemos enfrentarnos al objeto de investigación del científico social. ¡Gracias!